1 y 10 de la mañana Ahí va Henry Y Ritte también Éxito para todo el ciclo 1 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 1 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres 2 y 10 de la mañana salieron aquí los hombres falta un minuto para soltar aquí vamos el jerry preparado el jerry preparado para soltar las palomas se van vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡Mire qué cosa más bella, caballero! Qué bonito es lo bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!